¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver las diferencias entre Kate Middleton y el rey Carlos III. ¿Quién de los dos ha podido tener trato de favor? ¿Los dos? ¿Uno de los dos? ¿Ninguno de los dos? Vamos a ver esta diferencia porque es algo que creo que todos hemos pensado. ¿Por qué se ha tratado el tema Kate Middleton de una manera, el rey Carlos III de otra? Lo curioso de todo esto es que se ha protegido más a Kate Middleton y su privacidad que la del rey Carlos III. ¿Por qué esta diferencia? Cuando lo lógico hubiera sido quizás al revés, ¿no? Que se hubiera comentado menos lo del rey Carlos III, más mayor, tal y cual, más preocupaciones por no crear el alma social, que además se ha creado, eso sí, para bien, por lo visto han pasado de 1.400 llamadas a la web de la Casa Real sobre, bueno, el estado de lo que es la próstata, preguntar sobre cuestiones, bueno, que crean cierta duda, ¿no? Creo que eran como 40.000, ¿no? Al día. De la diferencia es abismal. Se ha creado un alma social, eso sí, para bien. El hecho de que la gente se preocupe por sí misma al haber visto, oye, estoy en la misma situación, en los medios digitales, los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, en el Reino Unido se ha hablado muchísimo, ya no solo de la próstata del rey Carlos III, sino ya se ha aprovechado para hacer muchos programas, en fin, documentales, a raíz de esto, de con qué edad, programas también documentales, sobre a qué edad se debe de hacer las pruebas de la próstata, cómo se vigila, qué causas puede generar si no se controla, y eso está muy bien, pero lo de la princesa de Gale, Kate Middleton, es como que ha tenido una especie de trato de favor, porque no se ha hablado apenas de lo que ella ha tenido. Vamos a ver estas siete diferencias, si os parece, no sin antes agradecer a todos los que se estáis suscribiendo al canal, los que estáis aportando con un like, con una campanita, para que os llegue los avisos, tanto de los vídeos como de los directos que hacemos casi a diario. Bueno, vamos con Manitatis el Confidencial, para mí uno de los medios digitales que más me gustan, en mi opinión. Creo que tratan la información con bastante vehemencia, las siete diferencias abismales de las estancias en el hospital de Kate Middleton y Carlos III. Yo hubiera entendido que se hubiera hecho igual en las dos partes, es decir, o no se habla de ninguno, o se habla transparentemente y abiertamente de los dos, pero de unos y de otros no, es lo que me ha llamado la atención, no sea a vosotros o a vosotras. Bueno, la comunicación de ambas intervenciones se ha llevado de forma muy distinta, mientras que Kate ha preferido el hermetismo, Carlos III se ha mostrado mucho más natural. Bueno, ya este segundo titular nos viene a decir o a indicar que lo ha decidido ella, que no ha sido la realeza, sino que ha sido ella la que lo ha decidido, el hecho de que de mí no se hable de Carlos III, que elija él, si se habla o no. Bueno, dos operaciones y dos formas muy distintas de gestionarla. Kate Middleton y el rey Carlos III ya se encuentran ambos en su respectiva casa. Adelaide Cottage y Clarence House era este lunes cuando ambos eran dados de alta y de nuevo volvían a hacerse más que patente la diferencia que existe entre las intervenciones quirúrgicas de suegro y nuera. Bueno, la primera diferencia sería la revelación del diagnóstico. Como sabéis, ambas operaciones se hicieron públicas con apenas una hora de diferencia y mientras se dieron todos los detalles de la de Carlos, de la de Kate, seguimos sin saber nada a día de hoy, ya a posteriori de haber sucedido todo, que es lo más impresionante. Por deseos presos del monarca Buckingham Palace, se reveló que el rey iba a ser intervenido por un agrandamiento benigno de la próstata, lo que técnicamente se conoce como una hiperplasia prostática benigna. Su Majestad ha querido dar los detalles de su diagnóstico para alentar a otros hombres que puedan estar experimentando síntomas o hacerse controles de acuerdo con los consejos de salud pública y esto hay que agradecérselo porque si esto se lo hubiera callado, hubiera creado una alarma social sin saber en el sentido de, oye, preocupados por el rey, no sabemos qué le pasa, allí se quiere más a la monarquía que aquí, muchísimo más todavía, así que imaginaros el cariño que le tienen al rey Carlos y ya luego encima, para colmo, lo que os digo, el haber creado esta alarma gracias a haberlo contado, haber sido transparente, otros hombres decir, oye, pues yo me voy a preguntar, me voy a mirar y bueno, más vale prevenir que curar, como se suele decir, que además sale más caro, aparte de que luego vienen los llantos. Bueno, por su parte, Kensington Palace se limitaba a decir que la princesa había sido intervenida del abdomen en una operación planeada, nada más, con lo cual ya le restaban importancia al hecho de decir que ya era una operación programada, ¿no? Bueno, el segundo punto, extensión del comunicado, llama la atención la extensión de ambos comunicados, sobre todo teniendo en cuenta que en el más largo, el de Kate, no se da ningún detalle sobre su operación y en el de Carlos III, mucho más corto se detalla su diagnóstico y que tiene que haberse obligado a cancelar alguno de sus actos oficiales, por lo que va más al grano. El de Kensington Palace, referido a la princesa de Gales, se pierde entre justificaciones de por qué no se quiere hacer pública su dolencia, así como para pedir respeto por su privacidad. Las cifras están ahí, el de Kate tiene 130 palabras, el del monarca solo 41. Fijaros que de las 130 palabras de la princesa Kate Middleton, no dice nada de su operación, o sea, dice que se va a operar del abdomen y ya está, y que sea su privacidad, muy extenso para no decir mucho, mientras que del Rey Carlos III, muy escueto, pero se dice todo y, bueno, creo que informando bastante bien, ¿no? Vamos con el tercer punto, a priori y a posteriori. Bueno, otra diferencia que encontramos es el momento en el que se comunica la operación al público, mientras con Kate se hace a posteriori, es decir, cuando la intervención quirúrgica ya se ha realizado, manteniendo hasta entonces el mutismo, en el caso de Carlos III es al revés. Se da la noticia a priori, anunciando que la operación será la próxima semana, sin ningún tipo de ocultamiento ni de tapujo. Asimismo, el día que ingresó en el hospital, en la London Clinic, también se avisó a los medios para que estuvieran atentos, incluso, pues, se vio llegando a la London Clinic, ¿no? Muy distinto a ella, que nos enteramos ya una vez pasada, posteriori, como decía aquí. Bueno, el punto número 4, imágenes ingresando. El hecho de que se avisaran a los periodistas y de que la información se pusiera desde días antes, propició que pudiéramos tener imágenes del rey ingresando en el hospital. Muy natural, el monarca se bajó del coche junto a su esposa, la reina Camila, y entró en the London Clinic para su intervención. Eso sí, antes quiso aprovechar su estancia para visitar a su nuera, quien se encontraba ingresada en el mismo centro. Fijaros, que es casualidad, tiene la vida, a ver, al final, como en la vida misma, quien en alguna familia no ha coincidido dos, por desgracia, ¿no? En el mismo hospital, al mismo tiempo. Bueno, numerosas visitas de Camila. También es llamativo el contraste entre las visitas de Guillermo y las de Camila a sus respectivos cónyuges. Solo hay imágenes de un día del príncipe de Gales abandonando la London Clinic de Londres. A pesar de que los medios británicos afirman que Guillermo ha estado todos los días junto a su esposa, solo existe la foto del jueves 18 de enero. Bueno, yo creo que el comunicado de privacidad es lo que ha hecho que los medios no se agolparan allí. Y eso sí, cuando se avisó por Carlos III, ahí ya sí acudieron y fueron a estar en las inmediaciones para captar tanto su llegada como su salida, ¿no? En cambio, solo cuatro ocasiones en las que la reina ha estado en la clínica desde el pasado viernes y en todas ellas no ha tenido problema ninguno en que se la fotografiase. De hecho, ha ido a saludar a la prensa tranquila, contenta, serena. Es verdad que la preocupación, entiendo que por Carlos III, haber una operación controlada, que sí, que se sabe uno cómo se entra y nunca cómo se sale, pero normalmente, bueno, dentro de la gravedad era algo más controlado. Y lo de Kay Middleton, pues parece ser, según cuentan, en vez de fiesta, el programa de Telecinco que se había complicado, ¿no? De ahí la preocupación del príncipe Guillermo. Bueno, Buckingham sigue informando durante la estancia de Carlos III en el hospital. Buckingham Palace ha ido informando sobre su estado de salud, todo lo contrario que con Kate Middleton, de ella solo sabemos lo que se dijo en el primer comunicado de él, en cambio, que se recuperó muy rápido y que se esperaba salir pronto de la clínica. Bueno, realmente es que esta operación, ya sea en España o en el Reino Unido, son dos días o tres y son dos días o tres. Si se quiere dejar más, es porque hay una complicación. Salidas diferentes, este lunes, suegro y nuera han abandonado en la London Clinic, aunque este sería el último punto, de manera muy distinta que él lo hacía por la mañana con total secretismo. De hecho, no hay ninguna fotografía de la princesa de Gale. Eso no significa que no hubiera prensa, sino que no se ha hecho fotografía. Yo estoy con que se ha querido respetar lo que se dijo. Un comunicado ha anunciado que la esposa de Guillermo se encontraba ya en casa, estaba mejor y que agradecía los cuidados del hospital, así como los buenos deseos, ahora después era Carlos III quien abandonaba el centro por su propio pez, saludando a los medios allí congregados. Bueno, pues esto sería todo y bueno, formas muy distintas. ¿Pensáis que ha habido un trato de favor con Kate con respecto a Carlos III? ¿Por qué Carlos III decide? ¿Quién decide esto? ¿Lo decide la Casa Real Británica? ¿Lo decide el propio Carlos? ¿La propia Kate? ¿Qué es lo que parece? Según el segundo título del artículo. Dejármelo en comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Mi gente, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!